Hola, yo soy Demner y ella es Sofía. Bienvenidos a la Acuaria de Sofía. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal, El Acuario de Sofía. Les saluda Demner Rodríguez desde Puebla, México, y espero que se encuentren todos muy bien. Pues en este nuestro primer video nos gustaría hablar de cómo comenzó el Acuario de Sofía. Bueno, para empezar, bueno, este acuario, o más bien pecera, porque eso es lo que es, no somos una tienda, no somos una tienda de mascotas, pues es de nuestra pequeña hija. Y pues todo esto surge a partir de su gran cariño por los peces. Y aquí estamos, aquí estamos para compartir sus experiencias, para compartir muchas cosas. Somos principiantes, no somos expertos en esto del acuarismo, pero pues creo que hemos pasado por cosas muy interesantes. Y pues bueno, se preguntarán cómo surgió este amor o cariño por los peces de nuestra pequeña. Bueno, esto es debido a que una vez la llevamos a ver un parque llamado El Ameyal. Esto está cerca de Cholula, donde nosotros vivimos. Y pues este es un parque muy bonito, es muy extenso, tiene árboles, área de juegos infantiles, lugares para las bicicletas, en fin, es un lugar muy bonito para pasar en familia. Y pues a nuestra hija le encanta ir, le encanta ir a correr, le encanta ir a jugar. Y sobre todo, bueno, lo que le gusta más a Sofía de este parque son los peces que ahí están. Hay un laguito artificial en este parque, donde tienen cientos y cientos de carpas cohi, algunas tortugas y hasta un pez gato por ahí hemos visto. Y pues ya sabes, le puedes dar de comer a los peces por 10 pesitos, les avientas la comida, van, te siguen y se alborota, ¿no? Entonces esto le encanta mucho a nuestra hija. Y desde entonces, desde la primera vez que lo llevamos, pues bueno, le llamaron mucho la atención, le gustaron mucho y pues eso dio pie a que a ella le gustaran mucho los peces. ¿Qué es, mi amor? ¿Qué es? ¿Es un caracol? ¿Sí? ¿Y este qué es? Pe. ¿Un pe? Sí. ¿Y este? ¿Qué es? Caracol. Y así fue como comenzó este interés de nuestra hija por los peces. Pero pues hasta ese momento nosotros no teníamos peces en casa. Esto nos lleva a la siguiente historia, a la siguiente etapa de nuestro video, que es pues nosotros obteniendo peces, ¿no? Resulta que un día, sortiendo la despensa en el mercadito local, pues entre los pasillos encontramos un local de pececitos. Inmediatamente nuestra bebé pues los vio, se emocionó y le gustaron mucho. En ese momento pues mi esposa y yo pensamos que sería una buena idea tal vez llevar unos peces y ver cómo nos iba con ellos, ¿no? Pero pues como les menciono nosotros no sabíamos mucho, entonces pedimos la recomendación de la persona que los vendía. Y bueno, esta persona, después de la variedad que nos mostraba, nos recomendaba lo que son las ceoritas, estos pececitos transgénicos, que son muy populares en el acuadismo, que les llaman glowfish. Y pues nos indicó, nos dijo que eran pues resistentes a los cambios de temperatura más que otros peces. Entonces, pues también nos dijo lo que podíamos a las de comer, nos vendió las hojuelitas, ya saben, las clásicas. Y pues así, muy contenta se fue nuestra pequeña con sus pecesitos a casa. Compramos tres ceoritas amarillas y pues bueno, llegando a la casa pues no teníamos, no teníamos una pecera. Entonces tuvimos que ingeniárnoslas y buscar, pues qué podíamos, qué podíamos usar para tenerlos, ¿no? En el cuarto de cachivaches, finalmente después de un ratito, encontramos un frasquito, un frasquito viejo. Por ahí había gravilla blanca, no tengo idea de dónde salió, pero ahí estaba. Y hasta los restos de una flor de plástico para ponerle su plantita a los peces, ¿no? Así de manera súper, súper improvisada. Bueno, pues quedó armado, quedó armado el primer acuario de Sofía. Como lo ven, pues muy, muy low-tech, nada, nada fuera de lo común. Pero pues es algo que a nuestra pequeña le encantaba ir a visitar, te llevaba de la mano. Y como ven, a pesar de todo pronóstico, estas cebritas siguen, siguen nadando en nuestro acuario actual. Entonces quiere decir que no se ha ido muy bien con ellas. Pero pues ahí no quedó la cosa, ¿no? De ahí fuimos queriendo mejorar, queriendo evolucionar, queriendo pues tener una mejor calidad de vida para nuestros peces. No los íbamos a dejar en ese frasco, por supuesto. Y pues fuimos poquito a poco invirtiendo, ¿no? Invirtiendo en la pecera. Que de hecho, pues cometimos el error de empezar así como que de poquito en poquito irla, pues ampliando. Primero compramos una burbuja de esas de cristal que te venden por ahí. Que tuvimos un accidente, un accidente con ella. Después pasaron a una hielera, precisamente. Y bueno, finalmente a la pecera que tenemos ahorita, la que pueden ver en pantalla. Que es una pecera pequeña de 20 litros. Y actualmente ese es el acuario de Sofía. Y pues nuestro plan es expandirla. Y por supuesto, pues seguirle enseñando a Sofía. Y aquí la podemos ver aclimatando un pez, aclimatando un gupí. Como ven, ella está aprendiendo cosas poquito a poco junto con nosotros. Y pues poquito a poco le vamos enseñando, ¿no? Para que ella también pueda compartir. Y tal vez en un futuro, pues le pueda gustar mucho, mucho más esto. Al momento lo que le encanta a ella es ir, verlos y emocionarse, ver como nada ni todo eso. No le llaman mucha atención los colores, pero poquito a poco está aprendiendo cosas. Y pues le gusta, le gusta mucho. Entonces nosotros también pretendemos seguir. Y este canal es para eso, ¿no? Para aprender juntos, para compartir nuestras experiencias. Y bueno, hacer a Sofía muy, muy feliz. Y para nuestros próximos videos, pues esperen más detalles de cómo hemos evolucionado. De cómo hemos cambiado. Los productos que ocupamos. Los peces que tenemos. Vamos a tratar de hacer blogs. Vamos a tratar de hacer reseñas de productos. Cosas por el estilo. Para que ustedes estén informados, vamos a seguirles contando parte de nuestra historia. Y pues espero que lo disfruten mucho. Estaremos tratando de subir un video cada semana. Y pues también les tenemos algunas sorpresas. Entonces, pues estén pendientes. Y muchas, muchas gracias por ver este primer video. Y bueno, eso fue todo nuestro video. Muchas gracias. Si llegaron hasta acá, regálenos un like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos muy pronto. Ella es Sofía. Yo soy Demner. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!